Buenos días a todas y a todos. Y como siempre, agradeceros que estéis en esta convocatoria de prensa que tiene que ver o enlaza con el último pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde estuvimos hablando, como acordáis, del bypass y a raíz de ahí salió el debate de todo lo que tiene que ver con el ferrocarril y todo lo que tiene que ver con el tren de cercanías que llevamos desde hace muchísimo tiempo reivindicando. Si recordáis, en ese pleno desde Izquierda Unida dijimos que íbamos todas las semanas a reivindicar y a poner en el debate público la necesidad que tiene Córdoba y la provincia de tener un cercanía. Nosotros hemos dicho que para nosotras y para nosotros, para Izquierda Unida es fundamental vertebrar la provincia y también vertebrar la ciudad. Estamos hablando de que la cercanía ayudaría a que aproximadamente unos 3.000 vehículos no entren en la ciudad porque la cercanía compite contra el vehículo privado no compite contra otros servicios públicos ni compite contra otro transporte público, por decirlo de otra manera. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Junta de Andalucía de una vez se tome en serio la cuestión del transporte de cercanía en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Para nosotros y para nosotras esto es una reivindicación más de la que llevamos haciendo muchísimo tiempo y que no vamos a parar de hacerla, como digo, las próximas semanas. El transporte público para nosotros conlleva beneficios además de los medioambientales, además de los básicamente económicos cumple una función social clave, tanto en la ciudad como en la provincia y no vamos a parar de reivindicar esa función social que hace el ferrocarril, que hace el tren de cercanía y queremos reivindicar que la Junta de Andalucía que el Gobierno de España tiene que acometer sus inversiones. ADIF se tiene que comprometer y tiene que meter en sus presupuestos la estación de Levante, donde hay aproximadamente unas 60.000 personas que pueden utilizar este medio de transporte directamente y la estación del Parque Joyero, que es fundamental para el desarrollo de esa instalación. Además de esto, el cercanía Villa del Río, Palma del Río, Puente Genil es otra de las patas fundamentales para seguir vertebrando la provincia. Nosotros aceptamos y queremos y vemos con buenos ojos que la primera fase sea la ciudad de Córdoba y que haya una segunda fase que sea ininterrumpida, que sea la de la provincia. Pero es que lo que estamos viendo es que no hay compromiso de ninguna administración pública, ni de la Junta de Andalucía, ni del Gobierno de España, y que lo único que hay son mensajes políticos por parte de todas las administraciones, pero que no hay ninguna concreción. Y por lo tanto vamos a seguir las próximas semanas y durante todo el verano reivindicando el tren de cercanías para Córdoba y para la provincia. Y no es el metro tren ni es la media distancia, es exactamente el tren de cercanías que es el que necesita la ciudad y necesita la provincia de Córdoba. ¿Vale? Si habla de este asunto con la alcaldesa, ¿qué es lo que ella le cuenta? Bueno, la alcaldesa está en la misma situación que... O sea, tiene el mismo discurso que tenemos nosotros y nosotras, que es necesario que se hagan esas inversiones, pero nosotros vamos un pasito más allá. Es que le exigimos a la Junta de Andalucía y le exigimos al Gobierno de España que hagan esas inversiones ya, porque son inversiones que se han comprometido ministros, que se han comprometido consejeros y consejeras. Son también la alcaldesa de Córdoba, se ha comprometido igual que yo, que en los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba, ahí va a ir la parte de la inversión que correspondía al Ayuntamiento. Hasta ahora, a día de hoy, la única inversión concreta en unos presupuestos son las que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba. Como sabéis, el Ayuntamiento de Córdoba ha dicho que... y ha puesto en el papel, negro sobre blanco, que es la inversión que sea necesaria por parte del Ayuntamiento para que haya un tren de cercanía en Córdoba-Ciudad, la base y la vamos a poner. Pero claro, las otras administraciones también tienen que hacerlo. Es absolutamente una vergüenza cómo se está tratando a Córdoba y a la provincia de Córdoba por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España. La Junta de Andalucía hace inversiones millonarias en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en la mayoría de las provincias andaluzas hace inversiones millonarias con respecto al ferrocarril y con respecto a los trenes de cercanía. Y sin embargo, bueno, pues la provincia de Córdoba es la que menos inversiones del Estado tiene, la que menos inversiones prácticamente tiene de la Junta de Andalucía, pero es que además las pocas reivindicaciones que son evidentes que hay que hacer en la ciudad y en la provincia de Córdoba, pues tampoco la hace. Y yo creo que ya está bien de reírse de los cordobeses y de las cordobesas y creo que ya está bien del pasotismo que hay en las diferentes administraciones públicas con esta ciudad y con esta provincia. ¿Introducir el cercanía a Puente Genil puede modificar los planes o los plazos con respecto al de Villa del Río, Palma del Río? Pues es que no hay planes, es que no hay plazos, es que no hay nada. Es que no hay nada. No sé de qué me está hablando en lo concreto. Es que no hay nada. Que la realidad objetiva es que no hay nada, ni del cercanía, ni hay nada del Villa del Río, Palma del Río, ni del Villa del Río, Palma del Río Puente Genil, es que no hay nada de nada. ¿Y sobre la capital, al final el ayuntamiento ha conseguido con Renfe cerrar alguna reunión, alguna fecha? Bueno, sí, es que más que cerrar reuniones, lo que hay que cerrar con Adif es los compromisos que Adif tiene, que es las dos estaciones, como he comentado antes, que faltan y crear, junto con la Junta de Andalucía, esa media distancia y poner el 40% que se había comprometido la Junta de Andalucía a lo que puede ser la tarifa, la deuda tarifaria. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es que, de una vez por todas, nos dejemos de reuniones y nos dejemos de hablar y vayamos ya a lo concreto de las inversiones y a poner el dinero en lo alto de la mesa y que Córdoba tenga un cercanías, que haga Villa del Río, Palma del Río, Puente Genil, pero que también, cuanto antes tengamos, el cercanías de Córdoba. Como digo y repito, son 3.000 vehículos privados que dejarían de entrar en la ciudad. Y el ferrocarril, el tren de cercanías, cumple una función social fundamental para la ciudad y para la provincia, de estudiantes que vienen a Córdoba, de personas que vienen a las diferentes administraciones públicas a gestionar su vida, al Hospital Reina Sofía o al Hospital General que tenemos de la provincia. En fin, muchísimas cosas que dependemos del vehículo privado, porque hoy no hay una red de cercanías que nos permita cumplir esa función social de la provincia. Por lo tanto, nosotras y nosotros durante todo el verano vamos a seguir haciendo movilizaciones para las cercanías de Córdoba y para el de la provincia.